En cumplimiento del plan de movilidad y seguridad, en Navidad siempre presentes, la Policía Nacional en Cundinamarca en las últimas horas logra la captura de una persona la cual se movilizaba sobre la vía Puerto Salgar-Puerto Boyacá, en un vehículo donde transportaba más de 730 kilos de marihuana. Este alucinógeno, esta persona capturada y el vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De la misma manera, en estas dos primeras semanas del mes de diciembre, nuestros policías en el departamento de Cundinamarca han logrado la incautación de más de 311 kilos de pólvora, gracias a esos controles en los diferentes ejes viales y en los centros poblados. Seguiremos realizando planes preventivos, disuasivos y de control para que en esta Navidad goce la alegría y la felicidad.